Por esa forma de ser Y por tu forma de amar Por saberme escuchar Yo te empecé a querer Por ese hermoso mirar Y tu manera de andar Por entregarme la paz De ti me enamoré Porque ya estás en mi vida Y curaste mil heridas Porque un día en mis brazos Tú te convertiste De niña a mujer Yo te amo A ti, linda mujer Por entregarme tu querer Y por saberme entender Y yo te amo Yo te amo A ti sin condición Por entregarme el corazón Y por llenarme de pasión Yo te amo Música 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 Yo te amo Yo te amo A ti, linda mujer Por entregarme tu querer Y por saberme entender Yo te amo Yo te amo Yo te amo A ti sin condición Por entregarme el corazón Y por llenarme de pasión Yo te amo Música 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 Gracias.